Música Nos permitió a las empresas que buscamos a través de la convocadera que ustedes hicieron personas o perfiles del sector core del negocio en temas de ingeniería eléctrica, ecromecánica, mecánica, la posibilidad de obtener dichos perfiles para las vacantes que tenemos en la compañía, entonces creo que se obtuvo o se logró el objetivo que queríamos nosotros y tal vez el que ustedes igualmente buscaban. Música